Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Akan Sabankyan de Ercel son nombres notables tanto en su vida empresarial como privada. Esta vez, la aventura del dúo en Japón está revolucionando la agenda de la revista. Esta historia especial, que habla sobre el amor, la belleza de Sakura, flor de cerezo, y encuentros sorpresa. Entusiasmó a sus fans. Akan y Ande decidieron explorar la atmósfera mística y la cultura tradicional de Japón entre sus apretadas agendas. La pareja, cuya primera parada fue Tokio, vivió momentos románticos bajo los árboles de Sakura mientras paseaban por las animadas calles de la ciudad. Este periodo en el que florecen los cerezos es uno de los más mágicos de Japón. Y Akan y Ande pasaron momentos encantadores en esta belleza natural. Además, la pareja visitó varios templos y restaurantes tradicionales japoneses para explorar las riquezas históricas y culturales del país. Las sorpresas de este romántico viaje no se limitaron solo a eso. En el famoso cruce de Shibuya en Tokio, Akan y Ande se encontraron con un viejo amigo por pura casualidad. Este inesperado encuentro fue una grata sorpresa para la aventura de la pareja en Japón. Cada momento de este viaje especial muestra cuán especial y divertida es la relación entre Akan Sabank y Ande Ercel. Seguramente este viaje, lleno de bellezas naturales, cultura y momentos sorprendentes de Japón, tendrá un lugar especial en los recuerdos de la pareja. Como resultado, la aventura japonesa de Akan Sabank y Ande Ercel fue testigo de momentos inolvidables llenos de amor, naturaleza y sorpresas. Este viaje romántico y aventurero reveló una vez más el vínculo de la pareja y su pasión por descubrir los aspectos placenteros de la vida. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.